¿Y qué es para ti el cinematográfico? Dímelo tú. Tú eres la montajita. 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 ¿Cuál es tu nombre? Ignacio. Ignacio Abuelo. Abuelo. Sí. Pues qué coincidencia. Oye, ¿es tu casa? Sí, ¿qué le pasa? ¿Sabías por qué te estaba tocando? Porque me estacioné ahí. Ah. No sabía quién vivía aquí, no sabía quién vivía ahí tú. Dime, 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 dime... Eso es lo cinematográfico. Gracias por ver el video.